¡Música! Una vez más, Científicos Industria Argentina, una vez más Canal 7, una vez más la Televisión Pública, llevando lo que hacen los científicos en nuestro país, en distintas organizaciones, institutos, universidades, laboratorios, en distintos lugares están tratando de producir ciencia, producir ciencia básica y aplicar la ciencia al mismo tiempo. Eso inexorablemente nos hace mejores, nos hace independientes. Por eso la difusión y por eso el orgullo de que todos los que formamos parte de esta productora, El Oso, que hace que este programa sea emitido por noveno año consecutivo. Es raro. ¿Cuántos programas de la televisión abierta hay que lleven nueve años consecutivos en pantalla? Como siempre, cada vez que termina uno de los programas, yo dejo un problema planteado y trato de contestarlo la semana siguiente. En este caso, el problema decía lo siguiente. Hay una persona que algunas veces miente y algunas veces dice la verdad. Miente los días martes, jueves y sábado. Y dice la verdad los lunes, miércoles, viernes y domingo. Cada pregunta que se le haga, entonces, dependiendo del día en el que uno le haga la pregunta, contesta con algo que es cierto o algo que es falso. Entonces, el problema consistía en lo siguiente. Una persona le dice, ¿qué día es hoy? Y el Señor contesta, hoy es sábado. ¿Y qué día va a ser mañana? Y el Señor contesta, mañana va a ser miércoles. ¿Qué día de la semana, o qué días de la semana, pudo haber tenido lugar este diálogo? Entonces, pensemos de la siguiente forma. ¿Pudo haber sido alguno de los días en donde el Señor dice la verdad? Ahora, si fuera así, si le hubieran preguntado el lunes, ¿qué día es hoy? El Señor tenía que contestar lunes. Entonces, el lunes no pudo ser. El miércoles no pudo ser, porque la pregunta de hoy tendría que haber dicho es miércoles. Tampoco un viernes o tampoco un domingo. O sea, que la misma razón por la cual no pudo ser lunes, miércoles, viernes y domingo, es la misma. Cualquiera de esos días el Señor hubiera tenido que contestar la verdad. Entonces, estos cuatro días quedan descartados. Queda como alternativa martes, jueves o sábado. Veamos si puede ser el sábado. Si hubiera sido sábado, el Señor tiene que mentir. Cualquier pregunta que se le haga, miente. Cuando le preguntaron qué día es hoy, el Señor dijo sábado. Entonces, un sábado no puede decir que es sábado. O sea, este día hay que anularlo. No es posible. Vamos a ver qué hubiera pasado si el día era martes. Si el día era martes, el Señor tenía que mentir. Cuando le preguntaron qué día es hoy, dijo sábado. Eso está bien. Está mintiendo. Pero cuando le preguntaron qué día es mañana, dijo es miércoles. Y eso no. Porque si era día martes, efectivamente al día siguiente hubiera sido miércoles. O sea, día martes no podía ser. Ahora veamos, la única alternativa que queda es que haya sido un jueves. A ver, si fuera un jueves el Señor miente. Tiene que resultar que las dos veces, las dos preguntas, tiene que haber mentido. Si un jueves le preguntan qué día es hoy, que el día sábado, está perfecto. Está mintiendo. Y cuando le pregunten qué día es mañana, el Señor que diga miércoles, está mintiendo porque era un jueves. Es decir, que de los únicos, de los siete días de la semana, en los cuatro que decía la verdad, no podía ser. Y de los tres en que mentía, dos de ellos no pueden ser. El único día posible en que pudo haber tenido lugar este diálogo es un día jueves. Estos son problemas de lógica. Estos son problemas de matemática. Esto también es hacer matemática. Y esto también es hacer científicos de la industria argentina que empieza así. En el programa de hoy viajamos a San Juan. Conocemos una especie de roedor bien adaptado al desierto. Te presentamos el proyecto ganador de la Feria de Ciencias Intel. Geología y petróleo. Nuestro invitado nos explica una técnica de explotación que abre nuevas posibilidades. Viajamos en el tiempo para conocer a los paleohongos. Ruth y David son muy jóvenes y participan en un club de ciencias. En mayo de este año recibieron un premio en Estados Unidos por su último trabajo. Un destilador de agua ecológico, económico y muy eficiente. Lo que desarrollamos es una destiladora de agua que funciona con energía solar, utilizando los principios básicos de la cocina solar, con una modificación que nosotros le hicimos, que es que pueda seguir al sol por medio de un toporizador. Se va moviendo durante todo el trayecto del día, siguiendo al sol, así aprovechamos más el rendimiento del sol. Sistema Autónomo de Destilación de Agua. Objetivo, eliminar arsénico y otros contaminantes del agua. Producto, agua destilada. Destinatario, Escuela de Jujuy en la frontera con Bolivia. Este trabajo surge porque los chicos convivieron en una oportunidad anterior con un grupo de chicos de Jujuy. Estos chicos les comentaron a los nuestros que allá tenían un problema con la minería a cielo abierto, contaminado en toda la zona con arsénico y llanuro, producto del lavado de los minerales y todo eso. El desafío que planteaban los chicos de Jujuy era cómo cultivar en suelos contaminados. El Club de Ciencias de la Escuela Técnica General San Martín propuso armar una micro huerta con el sistema de hidroponía. El sistema de hidroponía se basa en los principios de que el agua es el que transporta los nutrientes a las raíces de las plantas. No la tierra, la tierra es el que tiene los nutrientes. En la huerta hidropónica, las plantas se cultivan con agua y sales minerales fuera del suelo. El tema es que tampoco podíamos usar agua de la zona para alimentar la hidroponía. Entonces a raíz de eso nace el proyecto que es el destilador de agua. La destilación empieza cuando absorbemos agua de las napas que están contaminadas, inyectamos esta agua dentro de un tanque de entrada, después de un tanque de entrada por un sistema de bombas y tuberías, sube a la esfera. Esta esfera y esta parábola lo que hacen es seguir al Sol de este a oeste, o sea, desde que sale hasta que se pone el Sol. Entonces los rayos solares van a estar permanentemente en el foco de la esfera. Esto va a generar alrededor, una temperatura de alrededor de 180 grados. En esta temperatura el agua hierve, se evapora y en el proceso de evaporación es cuando se separan los agentes contaminantes, quedan impregnados sobre las paredes, decantan y todo vapor tiende a subir. Entonces es captado por unos condensadores que están en la superficie de la esfera. Por efecto de acumulación pasan nuevamente a estado líquido, ya descontaminados y caen nuevamente por el tubo. La cantidad de agua que lograría destilar más o menos son unos 80 litros de agua en verano y unos 54, 57 litros de agua en invierno. Esta diferencia se radica en la cantidad de horas de exposición en el día que tenemos. Cuando hicimos las pruebas, encontramos que aún quedaba un 10% de arsénico todavía. Entonces hicimos investigaciones, nos comunicamos con la uva y ellos nos brindaron una solución que era implementar biotecnología. O sea, implementar un helecho muy conocido, muy accesible también, que se llama Peteris vitata y es el conocido helecho serrucho. Entonces nosotros los ponemos a flotar sobre el nivel del agua y a medida que va realizando la fotosíntesis y va creciendo la planta, va absorbiendo ese porcentaje de arsénico y después de hacer todo este proceso, el agua queda totalmente destilada. Además de obtener el agua para la microhuerta, esta máquina aporta una solución al problema del agua para consumo humano. Como el sistema tiene un excedente de agua, el sistema hidroponia consume unos 60 litros de agua por semana y esta máquina estaría produciendo unos 80 litros de agua por día, limpia, no potable, limpia. Entonces este excedente de agua que nos produce, podríamos tranquilamente potabilizarlo con un sistema de potabilización simple, que es una pastilla que se le pone al agua y le da cierta cantidad de minerales que son esenciales para que el agua sea potable. Y ya tendríamos agua potable de una manera muy económica. Este desarrollo tecnológico llevó un año y medio de investigación. El 12 de mayo fue la entrega de premios de la Feria Internacional de Ciencia Intel en Los Ángeles, Estados Unidos. Ruth y David recibieron el segundo premio en la categoría Ciencias Ambientales. El momento de recibirlo fue bastante caótico, ya que no esperábamos ese premio. Directamente cuando vimos que pasábamos del tercer puesto, ya como que nos quedamos ahí esperando que terminara la ceremonia de premiación, no esperábamos ningún premio ya. y de repente empezar a escuchar el nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya es otra cosa, ya no lo podíamos creer, simplemente no lo podíamos creer. Yo creo que le da a ellos la pauta de que se puede, de que se llega, de que eso no está tan lejano como parece, y que podemos hacer cosas para ayudar a la gente. Así que para mí es como llegar a la cima con todo esto, con la idea y que lo haya podido realizar, bueno, ya está. Cuando volvamos conocemos las estrategias de adaptación de un pequeño roedor en San Juan y hablamos de geología y explotación petrolera. Ya volvemos. Y en el día 10. Si,a tape. ¡Por�.